bienvenidos una vez más al canal de principia en esta ocasión nos vamos a hacer un pequeño repaso de la aplicación twist wave que nos permite editar archivos de audio de manera online y sin tener que instalar ningún software dentro de nuestro equipo para el caso que nos compete nos vamos a ir a la opción de online y a partir de aquí podemos trabajar de la siguiente manera podemos crear un nuevo documento podemos subir es decir editar un documento que ya tengamos en nuestro equipo modificar algún documento que tengamos almacenado dentro de nuestra cuenta de google drive o utilizar algunos de los documentos que hayamos creado dentro de la red social sun cloud en este caso nos podemos ir a nuevo documento y tendríamos ya aquí el panel de trabajo de la aplicación si lo que queremos es creado un podcast en la parte superior tenemos el botón de grabar si lo pulsamos nos aparecerá un cuadro de diálogo en donde tendremos que permitir el acceso de la aplicación a nuestra cámara en nuestro micrófono le damos a permitir y le damos a cerrar a partir de este momento como veis lo que está ocurriendo es que la propia aplicación está grabando lo que nosotros estamos diciendo de manera que si parásemos la grabación ya tendríamos nuestro propio documento que podríamos reproducir en cualquiera de los casos dentro de las distintas acciones que podemos hacer con nuestro archivo de audio y teniendo en cuenta que en la parte superior lo que tenemos es la totalidad de la pista de audio y abajo un zoom el zoom lo podemos manejar posicionándonos sobre la pista y con la rueda del ratón podemos hacer un zoom a una parte concreta de nuestro documento pues podemos entre otras cosas en la parte de abajo seleccionar aquello que no nos guste y podríamos directamente en la edición cortarlo pegar etcétera etcétera como sería cualquier edición de cualquier archivo aparte de las acciones básicas de edición también disponemos de una serie de efectos que podamos aplicar a nuestra pista de audio en este caso pueden ser un montón de efectos que ya están predeterminados u otros como la amplificar normalizar o aplicar un fading on fade out los fading y los fade out los que lo que nos permiten es introducir nuestra pista de audio de una manera paulatina al inicio y al comienzo de la pista para que el impacto no sea tan fuerte con lo que estemos viendo con anterioridad y con posterioridad finalmente y una vez que hemos editado nuestro archivo lo único que quedaría es descargarnos dicho archivo las posibilidades que nos ofrece es descargarlo en los diferentes formatos dentro de los normales elegiríamos mp3 y con las bueno pues con las características de calidad del bitrate y la el vbr quedaríamos a descargar y automáticamente me lo podría descargar en el equipo en el directorio que nosotros consideramos bueno pues como veis la aplicación es bastante sencilla de utilizar obviamente hay que utilizarla y practicar para para ver cuáles son todos los las posibilidades que nos ofrece la aplicación y nada por mi parte nada más espero que os haya resultado útil como siempre que lo pongáis en práctica que es la mejor manera de aprender y nada nos seguimos viendo aquí en el canal de principia hasta luego y y y y y y